vamos a hablar un poco sobre este vídeo porque me parece increíble acabo de verlo y voy a traducir lo que está diciendo Manny Pacquiao aquí en este vídeo está con Firehub, vamos a ver lo que dice Dice que sigue activo y sigue entrenando Dice que tiene una exhibición, le he preguntado si era profesional para una pelea profesional ha dicho que no para la exhibición por ahora en diciembre y va a ser en Japón la exhibición están trabajando con Mayweather para hacer esa pelea Dice que lo haría de verdad una pelea entre Floyd y él pero le pregunta por qué no lo haces de verdad una pelea de verdad y dice bueno si él quiere está intentando también participar a las Olimpiadas que eso es increíble pero vamos a ir a la otra parte de hoy en día pero yo he escuchado que querías ir a las Olimpiadas, ¿está bien? 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 es el primer lugar de la Olimpiadas está intentando también participar a las Olimpiadas que eso es increíble pero vamos a ir a la otra parte donde él está hablando solo es Gitter aquí aquí es donde le preguntan creo Davis es un buen jugador se le preguntan sobre Davis si es un buen boxeo y dice que sí ¿hay alguna posibilidad de volver a la ropa y luchar a alguien como el Tank Davis? si él quiere si él quiere si él sube a 147 libras dice ¿habría alguna posibilidad de que te enfrentaras contra Gervonta Davis? y le dice sí, si él quiere podemos pelear podemos pelear si sube a 147 libras te encuentro a 140 145 quizás te puede me puede you know puede venir a 145 tal vez para un peso pactado entonces esto es una gran noticia ¿estás dispuesto a hacer una pelea de caja con el Tank a 145? 145 ¿qué pasa? tienes mucha experiencia pero él explotó dice que está dispuesto a hacerlo a 145 libras ok ¿qué pasa? ¿qué pasa en esa pelea? no es un problema para mí como dije estoy experimentando peleador entonces dice que tiene la experiencia y todo lo demás ok al final del día Manny Pacquiao intentando volver al ring no sé que edad tiene pero you know ha estado fuera del boxeo bastantes años y creo que la explosividad mucho de lo que ha tenido se le ha ido en mi opinión no es un boxeador como Bernard Hopkins donde pudo pelear hasta los 50 años y mantenerse eh activo peleando y teniendo un ritmo de vida que le iba a ayudar creo que Manny Pacquiao no se ve mal físicamente se ve delgado y eso es bueno pero you know sigue muy inactivo y está diciendo que tal vez pueda hacer una pelea de exhibición con Fleming with the Junior pues you know Fleming with the Junior ahora mismo pues él también está haciendo muchas exhibiciones y esto parece ser que esto es el nuevo proceso de boxeo pero you know los dos están retirados mientras que no sea algo oficial no me puedo quejar no puedo decir nada pero el mero hecho de que quiere pelear contra Tank Davis creo que ese sería un gran error y Tank Davis ha dicho que si estaría dispuesto a hacer una pelea con Manny Pacquiao en 145 libras él piensa que sería bueno para él sería una muy buena pelea y creo que es un gran error para Manny Pacquiao perder contra Gervanto Davis porque mira bro ya te ha retirado del boxeo simplemente quédate con el legado que tienes no yo no he sido un gran fan de Manny Pacquiao ha tenido muchos pesos pactados subiendo arriba eso nunca me ha gustado y para mí a una posición histórica no lo puedo poner como un gran boxeador o sea era un buen boxeador pero no tan grande tantos pesos pactados pero hiciste lo tuyo nunca limpiaste ninguna división y ahora mismo queriendo hacer una pelea contra Gervanto Davis debe ser algo económico y ya quieres una pelea con Floyd o con su equipo para hacerlo en Japón quédate con esa pelea mejor Floyd contra Pacquiao la exhibición tiene más sentido pero bro no caigas en pelear contra Gervanto Davis porque tú ahora mismo bro quedaste muy mal la última vez contra Ugas y contra Gervanto Davis probablemente incluso te va a noquear yo no haría tal estupidez hay un límite con los boxeos que se vuelven los que tienen más edad y eso le pasó también a Bernard Hopkins ya cuando estaba en 50-50 y nos enfrentó contra George Smith Jr. George Smith lo lo acabó you know what I'm saying so alguna vez es mejor dejar el pasado con mucho que quieras pelear en este presente so haches como es alright so yo no quiero ver Gervanto Davis contra Manny Pacquiao es que no alright pisa para todo el mundo su like suscríbete al mejor canal de Boxeos Español e Inglés y visiten nuestra página web de la boxeos.com para más información y más noticias deusis deusis